A la niña no le gusta que me llame la atención A la niña no le gusta que me llame la atención A la niña no le gusta que me llame la atención Y si se rompe ese tonto me llora con plomar Tenta con la niña, oye A la niña no le gusta que me llame la atención Pero es como una princesa y dice que me duro de rol esta niña A la niña no le gusta que me llame la atención Oye, no te pongas y que me llame la atención No te pongas eso y me preguntas te repongo A la niña no le gusta que me llame la atención A la niña no le gusta que me llame la atención Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Y es algo que tiene que se mueve y ella tiene lo que necesita. Bueno, que es Alfonso, bueno, que es Alfonso, bueno, que es Alfonso, bueno, que es Alfonso. Pero que es Alfonso, pero Alfonso, Alfonso, Alfonso. Mano arriba las mujeres, Alfonso, algo que tiene cara, Alfonso, Alfonso. Dale mambo, Alfonso, dale mambo. Dale mambo. Alfonso. 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 Alcóndolo, 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 Alcóndolo Alcóndolo, Alcóndolo